¿Cómo le va? Buenas tardes. Se suma en el día de hoy, porque tiene mucha información de San Martín, a pesar de que no hay, pero ella sí tiene mucha información. Pero hay, pero hay. Siempre hay. San Martín siempre genera información. Siempre genera información. Siempre, siempre. Por más que no esté jugando, pero siempre está uno a la expectativa, y más ahora que está en la Superliga, a ver qué refuerzos pueden llegar, qué refuerzos no, si hay clásico. Hoy me enteré de que posiblemente haya una negociación de que se pueda jugar un clásico. La idea es que se pueda jugar. Es que el tema es que no hay creche. Ese es el tema, y que también hay un cierto transcurso que es corto. Y aparte, los directivos de San Martín están en Buenos Aires, y hoy por hoy la prioridad, más que nada, es cerrar con los jugadores, que el técnico que quieran que se quede. Boca le ofreció todo lo que tiene a San Martín. Vine Tevez. No, pará, pará. Esto suena así, pero es como que el turco de la otra cuadra, que tiene una tienda, me ofreció todo para que vaya a buscar la ropa que yo quiera, de una mesa de saldo y retazo. Sí. No de todo el local. De lo que quede. Entonces, ahí está la comparación con lo de Boca. Ahí está la confusión también del hincha de San Martín. Boca ofrece todo lo que no va a usar Guillermo. Así es. Y de todo lo que ofrece, queda, creo que el 20%. Una remerita, un busito que le pueda andar a San Martín. Bueno, de lo que le pueda andar, no le gusta nada. No, a ver, suena mucho a Franchino, pero los directivos de Boca aclararon, a Franchino se va si tiene una oferta a Europa. Si no, no se va. También sonó Chico en su momento, también sonó Maroni. Maroni no se va a préstamo tampoco. La locura que suena. Y Guillermo tampoco lo va a soltar. Sonó Sara, contrato hasta el 2020 con Boca, y la única forma que salga de Boca es con un contrato en Europa. O sea, que se vaya a Europa. No van a reforzar otros, o sea, a ver, no van a venir a San Martín. O sea, que el hincha de San Martín se olvide de lo que es... ¡Bou! 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 Tienen que vender la zona de los palcos. ¿Viste? La tienen que hipotecar por 20 años para pagarle a Bo. Igual el hincha, ¿sabes por qué? Por lo que cobran, si no, no, en serio estoy diciendo. ¿Sabes por qué también se ilusiona con el tema de Bo y lo demás? Porque si pudo venir un Claudio Bieler de una gran categoría, ¿por qué no un Walter Bo? Pero es medio complicado. Pero están en Boca. Entonces ellos lo complicado. Boca, si ofrece, ofrece lo que no va a utilizar. Es que lo que no va a utilizar, Julio, esta batalla, si querés, de un nivel impresionante... ¿Sabes por qué está batalla? Y hay un pago que hace River todavía. Claro. Y bueno, que no podés negociar de esa manera. Anda a ver si Boca ofrece pagarle. Hay una posibilidad, entonces. Quizás también lo complicado... Que no está planteado así. Lo complicado es que los jugadores vengan a la provincia. No está planteado así, en Boca no. En parte de Boca no. Bueno, aclaremos eso. Y por eso te estoy diciendo que tiene que vender parte del estadio para pagarle al jugador que reciba. O sea, Boca no se haría cargo de los sueldos de los jugadores que vengan. Claro. Ni en el salario tampoco. Por eso te hice la comparación. Me ofreció todo lo que tiene. Pero todo lo que tiene en la mesa de saldo y retos. Claro. Así es. Y vos sabés bien, Chino, y lo conocés... Lo conocés... No periodísticamente. Lo conocés personalmente. El jugador que está en Boca, que no tiene lugar, ¿a dónde se va? A Europa. ¿Es así? ¿O no? O van a desechar una posibilidad. Que si viene China, que si viene Malasia, que si viene el otro, que si viene aquel, que le pagan en dólares. Es una realidad. Después tiene un montón que andan pululando en algunos clubes. Pero a San Martín, hoy ya me lo dijeron, no les sirve, no les gusta nada de lo que... No les gusta nada. Nada de lo que... Y aparte también acá tiene que... Ese... Los Nicolás Venegas que le están ofreciendo. No, exactamente. Vamos a hablar mal y pronto con nombre y apellido. Sonora también Torres, el que está en talleres. Con nombre y apellido, ahí está. Ayer nos planteaba eso. Y yo decía, no, pero tiene buena relación. Ah, no, te ofrece... Está bien. Tiene buena relación, sí. El elegido... Lleva un chico. ¿Cómo se llama? Nicolás Venegas. El venido a que sí interesa en San Martín es Ismael, el paraguayo. Interesa, él tiene ganas de seguir en San Martín. Se tienen que sentar a negociar y ver qué es él. Y ahora están en Venezuela. Qué él le ofrece San Martín a ellos. O sea, a ellos digo porque es a él y a su familia, que ya están en Paraguay. O sea, eso por parte, Acevedo todavía va a continuar en el club porque todavía tiene contrato. Tiene contrato. A ver, todos pensaban que Acevedo pertenecía a Rosario Central y que venía a préstamo. No. Es un jugador libre. Jugó seis meses en Central. Es un jugador libre, así que... Jugó seis meses en Central, en serio, le dijeron gracias, Lucas. Bien, bien por haber pasado por aquí. Te estoy diciendo en serio. No, ya sé, yo se lo digo. Sabes que este famoso periodismo, te vas a colar a un decoso y vas a atar los cabos. En algún momento, inclusive aquí fue, que lo dijo Mario Leito, dijo que en algún momento estuvo en carpeta de Atlético. Es más, cuando dijeron Acevedo, Baza Martínez, buen jugador el alto central. Cuando estaba en Oveña. ¿Quién de Flandria? Sí. Leito dijo que quería el que venía de Flandria. ¿Era Acevedo? De Flandria vino Altuna y Franco Costa. Debe haber sido Altuna, entonces, quizás. De Flaco Alto, también. Si no recuerdo mal... Pero el más alto es Acevedo. Me parece que hablaba de Altuna. Quiere hablar, maestro. Saludelo. Dijo hace un ratito que se quiere quedar en San Martín. Nosotros se lo vamos a preguntar. Está en línea Ismael Venegas, precisamente, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Ismael Venegas. Desde el Deportivo 12, Julio Rubino y la mesa lo saludan. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, acá con la familia, descansando un poco, tomando unos matos. Muy bien. Bueno. Ismael, esto, lo que dijo mi compañera, es real, se quiere quedar en San Martín, quiere jugar Superliga con el Santo. Sí, claro que sí. Pasamos lo más difícil de un año jugando a la vez, llegamos a los efectivos. Y, bueno, uno siempre sueña jugar igual en primera. Bueno, ojalá que se dé, ¿no? Como, me imagino que tomó muy bien la noticia de que el técnico arregló su contrato, de que se está hablando con, bueno, tratar de mantener la base. ¿Esto también genera en usted el entusiasmo de querer quedarse? Sí, capaz que sí. La verdad que tenemos una buena relación con Darío. Bueno, ahora estoy esperando lo de San Martín, hablar bien con mi agente, qué opinamos los dos juntos, qué sería lo mejor para mí. Bueno, pero la verdad que me gustaría poder hacerlo así, hacerlo bonito a venir de vuelta en primera y mantenerlo ahí. ¿Qué repercusión estuvo allí en Paraguay sobre su participación y en este ascenso de San Martín? No, la verdad que con la mayoría de las personas que me han contactado me felicitaron por el trabajo que habíamos hecho, terrible campaña me hicieron, un terrible equipo que tienen, y, bueno, uno se siente contento por eso porque sabe que ha hecho bien las cosas y ahí está el fruto de sacrificio de todo el año, de todos los compañeros que hemos hecho. Ismael, ahí está, Belén te saluda. ¿De qué depende tu continuidad de San Martín? ¿Te tiene que hacer una oferta a los directivos, charlar con tu representante? No sé si ya se juntaron o se tienen que juntar. Sí, hoy justamente me hice una oferta, pero voy a conversar con mi representante, mañana me junto con él, con precio de la citación mía, así que lo vamos a ver y, bueno, mi experiencia sería San Martín, pero mañana a verlo me junto con mi agente, así que vamos a ver. ¿Sabe que uno cuando habla y en radio la voz muestra esta imagen, me hicieron una oferta y la contestación como que no convenció demasiado la oferta que le hicieron hasta la de San Martín? La verdad que me sentí muy cómodo de San Martín, me siento cómodo, soy parte de la hinchada más que nada, ya me siento uno más que ellos, y bueno, también respeto la decisión y los representantes, mañana, como te digo, me siento con él, le presento a San Martín y, bueno, ahí veremos qué me dice mi agente y lo que piensa mi familia. ¿Usted estuvo con su familia aquí en Tucumán? ¿Volvería con ellos? ¿Cómo sería? ¿Esto tiene mucho que ver también a veces en la... Vengo en familia. Si me sale todo bien, me volvería con mi familia. Ah, bien, bien, bien. Eso tiene mucho que ver a la hora de decidir, ¿no?, por un lugar lejano o lado. Claro, claro. ¿Y estuvo cómodo acá? Sí, bueno. Bueno, Ismael, vamos a mantener en contacto, por lo menos para saber sobre el futuro de estas negociaciones, ¿me parece? Claro, perfecto, dale. Bueno. No hay problema. Que tenga éxitos y que termine todo bien, Ismael. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. La palabra de Ismael Venegas, confirmando lo que decía Belén hace un rato, sobre la posibilidad de que el jugador tiene y manifiesta que se quiere quedar en San Martín. Sí, así es. Se quiere quedar. Los que no se quedan, y lo que era lógico, y lo que para mí sí fue una sorpresa, es que entre carpetas esté Franco Costa para quedarse en San Martín. ¿Se queda o no, Franco Costa? Se queda. Se quiere quedar. Se quiere quedar. Después me haces la lista de los que no se quedan. Así la repasamos. Gracias a Venegas, que vaya el agradecimiento cruzando un país que atiene el teléfono para poder charlar con él y que le explique a la gente, a veces en las negociaciones, es cierto que no se pueden entorpecer. Pero esto va para que después, cuando arreglen o no arreglen, no esperen un ascenso para decir, bueno, hablaban mucho, pero nunca dije nada yo. Caso de Bieler, que en su momento dijo, claro, pero si los llamamos y no atienden y no quieren contestar y... No es que aquí se habló algo, porque nunca se habló nada de esta posición. Pero voy a decir algo, si tenés una postura, de hecho, Venegas dijo, me hicieron hoy la propuesta, lo voy a analizar y mañana ya me digo, esto hay que aplaudir a veces cuando el jugador lo que dice lo corrobora saliendo del aire, por lo menos. Por lo menos más directo. Totalmente. No damos un vuelto. Bueno, Julio Ricardo Suárez.